Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker para PC, el mismo de Nintendo Wii U en tu computador. Esta es como la tercera o cuarta vez que subo un video relacionado a esto, porque anteriormente YouTube, o mejor dicho Nintendo, me ha bajado todos los videos. Así que lo lamento mucho, pero en esta ocasión les voy a enseñar cómo jugar Mario Maker en su PC, pero no voy a poder hacer ninguna demostración, ya que vendrá a Nintendo y me golpeará. Así que voy a intentar lo más posible, mostrar lo menos posible, valga la redundancia, pero a la vez dejarlo a todos llenitos y felices. También vamos a abordar algunos problemas que había visto por ahí en los comentarios. Ya, primero que todo, vamos a semu.info. Ustedes se meten a la página, van a ver esto, bajamos hacia el final y descargamos la última versión de Semu, que es la 1.5.3. Gente, lamentablemente este no funciona con sistemas de 32 bits. Debes ser necesariamente de 64 bits. Lo mismo también es que funciona bien con las tarjetas gráficas Nvidia y AMD, pero de momento las Intel no son soportadas. Por ende, ustedes pueden arriesgarse si tienen una tarjeta de video Intel y probarlo y puede que funcione, o derechamente que no funcione. Es un riesgo que deberán tomar. Y también veamos los requisitos mínimos. Mínimo Windows 7, se dan cuenta, OpenGL 4.5, 4.0, perdón. Bueno, y 4.5 si está disponible. Y la RAM, 4 llegaba ahí de mínimo y recomendados son 6. Como están recién desarrollo, habrán algunos juegos que funcionarán mejor que otros. Mario Maker, yo doy fe de que funciona espectacular. Están algunos pequeños glitches que mencionaremos luego, pero de momento Mario Maker anda muy bien si tienen los requisitos mínimos y recomendados. Bien, se descargan Zemu. Lo descomprimen. ¡Pah! Aquí lo tengo yo. ¿Vieron? Les va a salir todo esto. En la carpeta Room no les va a salir porque esa la creí yo. Pero vamos paso a paso, ya. Segundo, tenemos que bajarnos Mario Maker. Para eso vamos a esta página que está acá. Obviamente se la voy a dejar en la descripción para que simplemente hagan clic sin problemas. y tienen que descargar este, el punto 3. Descargar y extraer esto. Lo descargan, ¡pah! Se les va a bajar, pesa unos 700 MB. Aquí está, 654. Cuando esté descomprimido va a pesar menos de 1 GB. Este es el juego completo. Aquí está, este es. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo descomprimen donde ustedes quieran. Yo para tener un orden, creé mi carpeta llamada Room y lo descomprimí acá adentro. ¿Vieron? Y ahí está. Entonces, le va a quedar esa carpeta, ¿se dan cuenta? ¿Ya? ¿Bien? Ya. Paso a paso. Paso a paso. Luego, ¿qué hacemos? Abrimos Semu. Y aquí voy a abordar uno de los temas que vi que muchos decían que los controles no sabían configurarlos o derechamente no podían mover nada. Para ello ustedes van a Opciones, Input Settings y yo cuando abrí esto, esto estaba así. Así. Nada. ¿Vieron? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ponen Habilitar y van a configurar los controles que ustedes quieran. Por ejemplo, yo tengo ese ahí. Con la X puede ser. A, B, X de nuevo. Ya. Ustedes configuran como más les convenga. Por supuesto, soporta joystick o control de Xbox 360 para computador. No sé si soportará algún joystick de PlayStation. No lo he probado. Solo tengo mi control de Xbox. En fin. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ah, el bolso. Este le ponen Save o si no pierden todo eso, como hice yo ahora. Ahora, vamos a File. Load. O Load. Y esta es nuestra carpeta. Se dan cuenta. Vamos a Rooms. Y esto es el Mario descargado. Entonces lo abrimos. Vamos a Data. Code. Y este es el juego. Doble clic y el juego va a iniciar absolutamente. Lo lamento, pero en serio, no lo voy a ejecutar ahora porque ya tres videos que me haya eliminado Nintendo es demasiado. Lo que sí voy a hacer va a ser subir videos de Mario Maker inmediatamente partiendo jugando para que Nintendo no diga, oh, es el emulador, bajémosle el juego. Así que ahí van a poder comprobar cómo funciona esto. Ya. Entonces, con lo que tenemos, Mario Maker tiene que funcionar bien. Dato. Puede que incluso esta versión no le funcione. Para ello tenemos que ir a esta página, Portal Rooms. También le voy a dejar la descripción abajo y lo descargan de acá. El paso va a ser lo mismo porque tengo entendido que se le va a descargar de todas formas una carpeta como esta, con Data, Code y Block ERPX. Así que hace lo mismo. También es necesario mencionar el tema del archivo keys.txt o keys.txt. En archivos anteriores hay que abrirlo y agregarle un número de serie, como por ejemplo este, este es de ejemplo, así que da lo mismo, se lo ponen acá. Y buscar un número de serie distinto para cada juego de Nintendo Wii U. En este caso necesitamos el de Mario Maker, el cual se lo dejaré en la descripción. Pero, se lo remarco acá. Por alguna extraña razón, yo no estoy haciendo funcionar así nomás, sin nada, simplemente con esto de ejemplo. Entonces, puede pasar que si ustedes no le ponen la key, no le funciona el juego, o al revés, si se la ponen, no funciona. Así que, de todas formas, les dejaré la descripción, la key de Mario Maker, por si quieren probarlo. Pero, primero ejecuten el juego así, sin poner key. Si no funciona, le ponen el número de serie acá. Ya. Con esto el juego le anda bien, funciona, ustedes son felices. Vamos un poco más allá. Vamos ahora a desbloquear todos los bloques. Para ello, volvemos a la página donde lo descargamos. Nuevamente, les dejaré la descripción directa, abajo en el video, para que no se pierdan. Y, vamos al punto 7. Ya. Descargamos y extraemos esto. Vamos allá. Nuevamente, es una página de Mediafire, lo descargamos. Pesa 5 megas, nada más, nada menos. Ya. Lo descargamos y lo tengo yo acá. Déjenme devolverme a la página principal. Ahí está. ¿Vieron? Esto no va a salir dentro. Ahora vamos a la carpeta de SEMU. MLC01. Doble clic. Emulator Save. Doble clic. Y aquí, según he investigado, por alguna extraña razón, debe ser por las versiones del juego, o incluso a ver si las versiones del emulador, que va a salir un número distinto. Si solo tienen el Mario Maker, le va a salir esta carpeta. Y ojo, que solo les va a salir una vez que hayan ejecutado por primera vez el juego. ¿Ya? Entonces, tenemos esto acá. Nada de esto va a estar acá cuando abran por primera vez esta carpeta. Por alguna extraña razón se pega aquí al 99%. Al mismo cual del descomprimir. ¿Por qué? No lo sé. Omitiremos eso. Entonces, abrimos esto y todo esto lo vamos a extraer hacia acá, tal como estaba. Con esto ustedes tienen el Mario Maker actualizado, con las llaves, las puertas y todo eso que ha salido en las últimas actualizaciones. Y además desbloquean absolutamente todos los bloques. Y con eso señores, señoritas, damas y caballeros, presentes a la audiencia, tenemos el Mario Maker listo para jugar. Nuevamente me disculpo por no darles una demostración como hice en todos los videos anteriores que Nintendo me bajó, pero exactamente por eso no lo hago para evitar que Nintendo llegue, llore y me queme los videos. Estaré subiendo, sí, videos aparte de Mario Maker, demostrando cómo se juega y cómo anda en este SEMU. Muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter y agreguenme a Facebook. Compartan el video con todos sus amigos para que seamos mucho más, seamos felices y podamos seguir subiendo videos de Mario Maker. Si este video no lo bajan, eventualmente les pediré a ustedes que me suban sus niveles personalizados. Ya les enseñaré cómo y yo los bajaré para jugarlos y ser todos felices. Que también nos vemos. Chao, chao.